Al meditar Dios mío de las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza Y desde ese momento mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Has sido igual a la fuente De mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Las veces que las pruebas has puesto en mi camino En vez de ser derrotas han sido bendición Pues ni por un instante Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Agradecimiento hay en mi corazón Y así tu santa mano Canto de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Permite que mi vida yo ponga por servirte Que dentro de mi alma presente siempre esté Tus múltiples favores Y tus misericordias Y aún sin merecerlas Y aún sin merecerlas Has tenido para mí Agradecimiento Agradecimiento Hay en mi corazón Y aún sin merecerlas 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 Gracias por ver el video